Vox, Vox, Vox en Irapuato Este próximo 14 de septiembre a partir de las 17 horas 5 de la tarde Ven a dar el grito a la monumental Lienzo Charro Ignacio León Ornelas Amigos de NP Deportes, bienvenidos a una nueva edición más de su programa Esta edición vamos a hablar de pura trinca Pero antes de comenzar, Luis, ya lo vimos en el spot antes de entrar de rúbrica Va a haber Vox en Irapuato este próximo 14 de septiembre Así es, en el Lienzo Charro tendremos una noche muy especial de Vox en la ciudad de Irapuato Como lo comentábamos la semana pasada que estuvimos en la lucha libre de Generación 21 Qué bueno que nos llenemos de eventos deportivos Eso nos llena de mucha felicidad en NP y Deportes Que ya saben que ya lo hemos dicho mucho Pero no hace falta recordar lo que es la casa del deporte fresero Y pues bueno, estaremos ahí en esa noche de Vox tan especial Así una noche muy especial ese 14 de septiembre ¿Por qué? Porque antes la trinca contra Pumas Que regresa aquí al Sergio León Chávez como local Y después va a ser la pelea estelar entre Uriel, el Azteca Silva y Sarachío Que es uno de los peleadores con los que se van a jugar el título continental Y además uno de los peleadores que van a llevar más a cabo esta pelea de la pelea estelar Así ya lo saben Vamos a la trinca Después nos vamos al Vox Y un sábado redondo de Deporte en Irapuato Perdón, me recuerdan, me mandan producción Que es un torneo de campeonatos por el Bajío entre León y Irapuato Entonces hay que recordarme, ¿sabes con qué me quedé? Con lo del Puma ¿Por qué? Porque todos esperaban que en esta pelea estuviera el Puma Pero no, me quedé clavado con lo del Puma Y el Puma pelea, pero hasta octubre En Orgullo Fresero En Alemania me quedé clavado con la espinza de eso del título continental y todo lo demás Pero no, esto aquí es un campeonato por el Bajío El Club de la Pelea 3 Club de la Pelea que lo organiza el licenciado Miguel Ruiz Pues a estar atentos a lo que se viene para el Club de la Pelea Y qué bueno que nos llenemos de más eventos Reitero y la invitación Vamos a hacerle a la audiencia Que se hagan presentes en todos estos eventos deportivos de la ciudad Para que siga habiendo más y más deporte en la ciudad de Irapuato, Guanajuato Para cerrar este tema Luis Y es la próxima semana Estaremos haciendo más hincapié en eso Más a fondo, más a profundo este tema El próximo lunes estarán con nosotros los boxeadores Los que van a pelear esa pelea estelar El próximo 14 de septiembre Les hacemos la invitación Para que también nos siga en todas nuestras redes sociales Y no se pierdan esta entrevista con los peleadores Y ahora sí, vamos a entrar al tema de la trinca fresera Viernes fresero, ¿no? Viernes fresero Para el día de mañana, sábado Que juega la trinca frente a Otro Orizaba Y esperemos que se traigan los cuatro puntos ¿Cómo ves este partido? El día de hoy la trinca partió rumbo a Veracruz Se va a jugar en el Luis Pirata Fuente En el estadio donde juega el Veracruz, los Tiburones Rojos Y pues bueno, viene muy parejo el encuentro Tenemos cuatro puntos por ambas partes Tanto Orizaba como la trinca fresera Tienen cuatro unidades en este torneo 2019-2020 De la Liga Premier Y pues bueno Como ya lo mencionaba, están muy parejos Diferencia de goles igual Puntos Viene de perder Orizaba ante Interplaya Que también sabemos que en la jornada número dos Sufrió la derrota el Atlético Irapuato Allá en Cancún Y pues bueno, a ver qué nos depara el fútbol mañana Estuvimos el día de ayer en el entrenamiento Donde ya hicieron interescuadras un poco más De cómo sería el once titular Que plantearía el profe Arellano Ante Orizaba Que como bien lo repito Buscan los cuatro puntos Y que este torneo se pueda afianzar un poquito más No sabemos que no inició de la mejor manera Pero bueno, creo que con una victoria De los cuatro puntos Estarías diciendo que tu equipo Ya está más a fondo Ya está más trabajado Para que pueda ir así Paso a paso en el campeonato Así es Como bien lo mencionas Que empiece a tomar más camino Porque si se empezó con el empate Se pensaba que era un inicio complicado Luego se va a Cancún En la jornada número dos Y ahí es cuando la afición Empieza a cuestionar un poco Qué estaba pasando con el proyecto De Omar Arellano Porque no estaba gustando las formas Se notaba un equipo Que estaba costándole un poco de trabajo El arranque De los primeros De los tiempos Y de ahí venía Pues algo complicado Pero bueno En la jornada número tres El pasado sábado Ya tuvimos Un resultado favorable Ya se vio al equipo Mucho más adaptado Al sistema de juego De Omar Arellano Y esperamos que el día de mañana Se muestre de igual forma O mejor Y justamente Ayer Al término del entrenamiento Me cedió la entrevista Omar Arellano Previa Antes de que viajaran Que hoy están viajando Por cierto Ya deben de estar allá En Orizaba Concentrados Para este próximo partido Me platicó que Pues Muchas de la De la afición A veces cuando no inicias Vienes cuando te empiezan A cuestionar Que no Que el otro Cuando ganas Eres el mejor Cuando pierdes Eres de lo peor Entonces es lo que pasa Entonces ya con esta victoria Que se pudiera lograr Los cuatro puntos El equipo agarraría Ritmo Entonces ya es cuando Veríamos nuevamente Un Irapuato Más o menos Igual al de la temporada De la temporada pasada O incluso hasta mucho mejor Es como se puede Vizlumbrar Se parece si escuchamos Las palabras de Omar Arellano Lo que nos dijo ayer Vamos con ellas Vamos con ellas Bien Les ha Costado un poco de De trabajo En Una recuperación Dieron un Al menos los que jugaron Porque Corrieron mucho Hicieron un gran esfuerzo El tratar también De agradar De De hacer las cosas bien Se provoca tensión Se necesitaba el resultado Y Yo veo a los muchachos Pues muy comprometidos Muy Este Metidos en su trabajo La verdad que estoy muy contento Con cada uno de ellos Incluso los que no han tenido Participación Porque Siguen luchando ¿No? Por una posición Dentro del Plantel Y eso provoca Pues La lucha interna ¿No? Por Por un Por un puesto Estoy contento Con Con el plantel Creo que hay falta Faltan muchas cosas Que mejorar En En todos los aspectos Hablando deportivamente Y Este La semana pasada Perdimos Y todo mundo De una manera Pesimista ¿No? Viendo las cosas Y yo creo que Hay que mantener Ese equilibrio Hoy ganamos También no somos Los mejores Es Como mantener Un equilibrio Un respeto ¿No? Hacia La verdad Hacia la afición Por la manera Que respondió También Reconocimiento ¿No? Hacia Hacia ellos Como nos ha apoyado Y yo creo que Es lo que trae También el equipo Esa tensión De querer Corresponder A la gente Que viene En gran cantidad Que apoya Y les ha provocado Un poco de tensión Pero los muchachos Son muy conscientes Son muy profesionales Y están Dejando todo en la cancha Ahí están Las palabras Del profe Arellano Que pues Es contundente Sus palabras ¿No? Ya lo dijimos O sea ¿Puedes un día Ser el villano? El héroe O vives lo suficiente Para convertirte El villano A veces Así puede pasar Pues son Los pros Y los contras Del fútbol ¿No? Sabemos Que tanto aquí Como en todo el planeta Puede volverse así Pero Ojalá la afición Tome la confianza Que Omar Ya no sabe Lo que está haciendo Está haciendo bien Las cosas El equipo Cada vez se ve mejor Y esperando que Este sea solo El inicio De algo muy bueno Para Atlético Irapuato Así es Como tú lo mencionas bien Él sabe lo que hace Él se siente con confianza De que este proyecto Va a salir adelante De que la afición Se va a sentir contenta Para que cada 15 días Vaya a ver a la trinca Sergio León Chávez Con entusiasmo Con ganas de ver Que se va a mostrar Buen fútbol Y en caso de una derrota Saber que el equipo Se murió en la raya Eso es lo que se trata De esa química Que intenta imponer Arellano De ganar Gustar y golear Pero sobre todo Que el equipo sea humilde Y siempre llevando bien Las victorias Y bueno Así como lo repetimos Él sabe lo que hace Y se le preguntó Sobre la posición De Leo Guerrero Luis Leo Guerrero Que el torneo pasado Junto con Bracamontes Lo vimos como central Hoy está como un lateral Y por izquierda Estaba un poco adaptado A la posición de central Pero platicando Un poco en corto Con Leonel Guerrero Él me comentó Que en sus inicios En su carrera Le gustaba mucho Le gustaba mucho Y actualmente Le gusta mucho Jugar de lateral Por izquierda Lo cual A la afición Le ha destanteado Un poco Sin conocer A lo mejor No conocíamos Este lado De Leonel Guerrero Que no creo Que lo esté haciendo mal Pero a lo mejor Le faltaba como Retomar el ritmo De esa posición Porque estaba muy adaptado A jugar de central Así es Y justamente Se le preguntó Soy profe Arellano Cómo ha visto A Leo Guerrero En esa posición Que justamente Hoy en entre escuadras Lo utilizó Otra vez Como un lateral Por izquierda Y lo va a seguir Utilizando Me parece Que esa posición Era de Jonathan Hernández Jonathan Hernández El capitán Te parece Vamos a ver Las palabras Que nos dijo Omar Arellano Vamos Bueno Bueno son cosas Que yo tengo Que ver Hacia adentro De lo que es El vestidor Si En el caso Muy específico De Leo Leo era lateral Ustedes saben Que él jugaba De lateral No estoy inventando Una posición Y en determinado Momento Jugando como lateral Pues es más fácil Formar una línea De cinco O una línea De tres Porque él maneja Muy bien En las dos posiciones Esa sería La explicación Que te puedo Que te puedo dar En ese caso Y Jonathan yo creo Que lo puede hacer Muy bien Y lo ha hecho Muy bien Como carrilero En su momento Creo que Es un excelente Profesional Capitán del equipo Y yo creo que Manejando Esas posiciones Pues eso le da Variantes al equipo Y le da posibilidades En todos los sentidos Ahí está Condulente nuevamente Sus palabras El profe Es un jugador Que no desconoce La posición Y si me queda claro Porque el sábado Pasado Hizo un excelente Desborde Que hasta terminó Calambrado Y bueno Y para su mala fortuna Le anularon un gol Que supuestamente El abanderado Estaba fuera de lugar Sí Leo Guerrero Lo hemos notado Que va mucho al ataque En esta posición De lateral Por izquierda Juega mucho Hacia el frente Hay momentos En los que se le nota Muy revolucionado A lo mejor Hay que manejar Un poco mejor Los tiempos Pero bueno Esto ya es forma De la forma En la que se adapta Cada jugador Y es independiente Así es Yo le pregunté ayer Que nada más Con que nos diera Una entrevista Con una entrevista Va a ser aquí Y me parece Que hasta lo ponemos De conductor De NPI Deportes Neta El sería el titular El jefe Con que nos dio Una entrevista Yo le dije Pero me decía Mi hermano La verdad No quiero No le gustan No le gustan Ni las cámaras Ni los micrófonos No le gustan Los medios Pues bueno Eso se respeta ¿No? Así es Pero no quitamos El dedo del renglón Esperamos que algún día Nuestro hermano Leonel Guerrero Esté con nosotros En el espacio De NPI Deportes Está en su casa Y cuando guste Aquí está su lugar Reservado Es un poco complicadito Como Vela ¿No? Como cuando no quiere Ver a la selección Oye hablando Hablando de Vela Y eso de selección nacional Hay que recordarle Que ahorita A las 9 y media De la noche O crees a las 9 No creo Este partido El Moletour Como se le llama Pero bueno Van a ser partidos Interesantes Interesantes Uno ahorita La noche Contra Estados Unidos Y el próximo martes Contra Argentina Que el lunes Ya estaríamos analizando Ese partido Ya estaremos platicando Un poquito más a fondo De esta fecha FIFA Que en lo personal No me gustan Porque nos cortan De tajo El ritmo de la Liga MX Mis victorias En la quiniela Las quinielas Sí es cierto De tajo Pues bueno Hablando de posiciones Y de quinielas Que se burló Ocotlán Mendoza El lunes pasado Que dijo Como que nada más Con 2 o con 3 Se pueden ganar aquí Dijo bueno Yo con 1 tengo Se le preguntó Omar Arellano Sobre la posición De Ocotlán Mendoza Y que ya se vio Un poco mejor Junto con el pájaro Sánchez Y ya nos cuestionó Hasta nos resolvió Que el pájaro No jugó Como un segundo volante Aquí tienen las palabras De Omar Arellano Nuevamente No lo veo así Yo creo que tuvimos Mejor recuperación De la pelota Y aún así nos costó Porque nos la quitaron Se tiene que trabajar Y todo el que entre ahí Debe desempeñar Su función Si hay dudas Si hay cosas Que trabajar Para que cada uno De ellos entienda bien Su papel Y su función Pero si Yo no voy a estar Inventando posición Creo que Incluso Ustedes a lo mejor No detectaron Donde jugó El pájaro Y jugó como doble punta Atrás del centro lantero Y lo hizo bastante bien Entonces Yo creo que Son variantes Que puede uno tener En determinado momento Ahí recuperamos El balón Haciendo mención Recuperamos muy bien El balón Tuvimos más llegada Provocamos más jugada De gol El partido se partió Entonces hay muchas cosas Que se pueden platicar En lo táctico Pero lo importante Es lo que Quede en el vestidor Lo que quede Dentro de la cancha En los entrenamientos Lo que se practique Y que cada uno De los jugadores Esté convencido De lo que está Desarrollando Dentro del campo Ahí está Sobre las palabras De Andrés Mendoza Que también hoy lo vi Muy participativo En los entrenamientos Estaba como en contención Y iba hacia el frente Y ayudaba mucho A Brian López El volante por izquierda A incorporar Y ceder más al ataje Junto con Luis El hui hui razo Que estaban ahí al frente Que a mí me gusta mucho En lo particular Cuando está Brian López Y Ocotlán En la contención Creo que Hay un muy buen plantel Eso hay que dejarlo muy claro Hay un muy buen plantel El que tiene Omar Arellano Llegaron buenos refuerzos Como bien lo comentas Luis hui hui razo Que en el segundo juego En casa de este torneo Ya Que en el primero Tuvo asistencia Y en el segundo Ya tuvo por ahí su gol Pues bueno Va mejorando Es a lo que voy Va mejorando poco a poco A lo mejor Si destanteo un poco En esta última jornada El que no estuviera El pájaro Sánchez Y estuvo Jorge Sánchez Como tú bien lo mencionas Es un buen plantel Que en diferente posibilidad Muy gasto En diferente posición No sabes a qué poner Y comenzando desde la portería Tienes a cuatro porteros A los cuales Si se te va uno Ya tienes confianza de uno Está Carlos Felipe Rodríguez Está Alan Bento Está Daniel Claverie Daniel Claverie Y David Patiño Jaime Patiño O sea A los cuatro Les puedes confiar La portería Sin ninguna duda Ahora en la defensa Vámonos Está Cedillo Está Guerrero Está Gustavo Está Jonathan Está Pablito Domínguez Que ha dado unas actuaciones Buenísimas Ha jugado espectacular En la media cancha Ni se diga Andrés Pájaro Cristian Sánchez Brian Cholo Cochis O sea Tienes de dónde Agarrar En la delantera Que te digo Está Exacto Cholo Vaso O sea Si tenemos un plantel Bastante Amplio Para poder Tener serias aspiraciones Al título Al ascenso Y pues bueno Yo creo que Por como marcha esto Y por como está agarrando ritmo Por lo que vemos En los entrenamientos Yo creo que Este es el inicio De algo bueno Para esta segunda etapa De Omar Arellano Al frente del Atlético Irapuato Así es Y bueno Así hablando de planteles bastos También nos habló Sobre el rival Orizaba No recuerdo el nombre Pero me dijo Que en Orizaba Hay un volante por izquierda Que está llamando muchísimo La atención En un momento Lo escucharemos Ajá En un momento Ahorita Ahí sabamos Pero nos comentó Dijo que hay un volante Por izquierda Que está llamando muchísimo La atención Y bueno Que puso hasta en aprietos A Interplaya del Carmen Por bien lo mencionas Tenemos las mismas unidades Bueno Dice que el rival Si va a ser de peligro Jugar allá en Veracruz Vamos a escuchar Las palabras Del profe rellano Sobre el próximo rival Sí hay cosas Que se están estudiando Junto con El cuerpo Con Pérez Con Martín Con Horacio Con gente que trabaja Aquí en el cuerpo técnico Que dan un análisis De lo que yo he visto Es un equipo Que tiene rapidito Que tiene Un extremo izquierdo Bastante Rapidito El encarador Un buen centro lantero Es un equipo Que se defiende bien Que lucha Todo el momento Y que puso en aprietos A Playa del Carmen Se fue arriba En el marcador Yo creo que aquí Lo que estaba platicando Con los muchachos Es Lo que nosotros Hagamos O dejemos hacer Dentro del campo Hay equipos Que van a dar mucha pelea Y no hay equipo Que vaya A ser fácil En todos los sentidos Este Es un inicio Incierto Para todos los equipos Pero después A través del Del año O de los torneos De los dos torneos Que hay Se va a ir conociendo Quien es el De los equipos Que va desarrollando Su potencial Y que van a ser Protagonistas Durante los dos torneos Gracias al profe Arellano Por concedernos Esta entrevista Previa antes Al juego Del día de mañana Pues bueno Claro Esas palabras Que van por los cuatro puntos Quieren sacar adelante El equipo Y el rival Nada complicado Orizaba Si esperamos llegar A las ocho unidades En esta cuarta jornada Porque aparte Va a ser un mes Bastante movidito En una semana Enfrentamos A Pumas Premier Que es Un cuadro Importante Ha tenido actuaciones Relevantes El torneo pasado De hecho Fue una visita En la que Sufrimos la derrota En los últimos minutos Pues van a esperar Que avance el mes Luego se va Cruz Azul Hidalgo Y cerramos el mes Con la visita De Yalmacán Aquí en el Sergio León Chávez Entonces por eso Comento El mes patrio Va a ser bastante movidito Y bastante Fresero Así es Bueno Esto es lo que Va en torno A lo que es el rival Y dentro del plantel Fresero Muchos se han preguntado Hasta mandan mensajes Que pasa con el Cholo Que tiene el Cholo El Cholo nada más Ha jugado un partido Que es contra Interplaya Y los dos Y lo jugó Complicado Si tuvo que salir De cambio Y entró Estuviste ahí Entró el WuiWiRazo En su lugar Y bueno Se le preguntó A Omar Arellano Que pasa con el Cholo Que tiene el Cholo El Cholo todavía No está en forma física No está al 100 Y bueno Escúchense esas palabras Para que toda la gente De Arandas Sepa que tiene Su Su ídolo El ídolo Y bueno Que se quede tranquila Y que próximamente Va a regresar el Cholo Y esperemos verlo El 14 de septiembre Aquí en el Sergio de Chávez Vamos con Arellano No totalmente No está al 100% Y él mismo Así no lo ha hecho saber Médicamente Pues ya Tiene autorización Para trabajar Pero lo importante Es cómo se sienta él Siente todavía Una molestia Siente desconfianza Y bueno Se le ha permitido Recuperarse al 100% Es un hombre importante Y que él esté bien También mentalmente Para que pueda desarrollar Su potencial Valga la redundancia Sí Claramente Sus palabras O sea El Cholo Él se lo dijo No me siento al 100% Necesito más adaptación Y bueno Esperemos que el Cholo Este de regreso Desde la pretemporada Lo vimos tocado Es por eso Que en la primera jornada En casa Mucha gente Se preguntaba Qué pasó con el Cholo Es más Había gente Que empezaba rumores Que si estaba en la piedad Que si estaba Ya en otros equipos Que si en el ascenso Pues no Cholo está en su casa En el Atlético Irapuato Está tocado Es importante Que la gente Tenga claro esto No está al 100% El Cholo Martínez Desde la pretemporada No se le vio En los últimos encuentros De preparación Por fatiga muscular Y pues la lesión Fue avanzando un poco ¿No? Pero ya está en recuperación Si se le vio Ante Interplaya No se le vio Al 100% Como bien ya lo mencionaba Alfredo Jugó 45 minutos Sale al medio tiempo Entra Luis El Wigo y Razo Que ya sabemos la historia Se llevaron La derrota De Cancún Pero bueno Cholo Martínez No está al 100% Así es Como ustedes lo vieron En imágenes Se entrenó por separado Todavía hay Con el preparador físico Ajustando detalles Para que llegue El 100% El próximo sábado Aquí en el Sergio León Chávez Y continuamos Con las entrevistas Uno de los goleadores Nos cedió Que es Isaac García Lleva dos goles En el campeonato Los dos Aquí en el Sergio León Chávez Los dos En la portería sur Que es el A1 y 2 Ahí los ha metido Y bueno Estas son sus palabras Que nos dio Con respecto Al próximo partido Contra Orizaba El día de mañana Bien La verdad Que contento Del trabajo Yo creo Que se está reflejando Ahí Importante El triunfo En casa La verdad Que nos da confianza Confianza con la afición Para de aquí en adelante Que sean puros resultados positivos Bien La verdad Que es un tipo Muy serio En el trabajo La verdad Que nos hemos Nos ha costado Un poco de trabajo Entender su idea Pero yo creo Que ya Entendiéndola Una vez Vamos a mejorar Se vio en el partido La verdad Que mejoramos Bastante Todos Yo creo Que siempre Las ganas Van a estar ahí Pero contento Con el profe Y con su cuerpo técnico Bien La verdad Que la semana La trabajamos De otra manera La verdad Que con el triunfo En casa Se trabaja De mejor manera Y vamos a ir allá A Veracruz A buscar la victoria A traer Los cuatro puntos Si se puede Para que nos meta En los primeros lugares Si no nos estemos quedando Sigue A agradecerles El apoyo La verdad Que no ha sido El comienzo Que todos quisiéramos Pero poco a poco Vamos a ir mejorando Esto apenas Inicia Agradecerles su apoyo El sábado pasado La verdad Que agradecidos Y gracias Por la confianza Palabras de Isaac García Que está a muerte Con el equipo Se siente bien En la posición Y se siente con ganas De estar triunfando Más aquí Con el Atlético de Arapuato Si Se le ha visto muy bien La verdad Esperemos que su racha goleadora Y su tasa de goles Aumente Porque es importante Que tengamos a estos jugadores Jóvenes Al cien por ciento Y si bien Como ya lo mencionábamos No está el Cholo Martínez Está Isaac García Y está respondiendo O si no está el Tepa Bustos El plantel es muchísimo Volvemos a lo mismo Estamos con un plantel Bastante amplio Que nos tiene Cuatro delanteros Cinco delanteros De mucho talento También tenemos a Rambo Que no ha debutado Pero ahí está Así es Rambo se le vio Un poco más movidito En el Interescuadras Bien que lo mencionas Pero bueno Isaac García Que ahora que se busca Consolidarse Como uno de los goleadores De la trinca Este torneo El año pasado Bien lo estamos mencionando Fue Eduardo del Cholo Martínez Y ahora busca Isaac García Conseguir esa muy buena racha Que no solo le ayuda a él Sino también al equipo Para que ambos puedan salir adelante Y bueno Que sea un año perfecto Para la trinca Sí Más allá que un logro personal Obviamente buscando El bienestar colectivo Del Atlético Irapuato Y esperando que la tasa de goles Sea mucho mayor Que el torneo pasado Si no mal recuerdo Cholo Martínez finalizó Con 10 11 unidades Aproximadamente Ojalá que sean muchos más Así es Pues bueno Luis Nos vamos a tener que retirar No sin antes mencionarles Que allá va a estar Nuestro compañero Eduardo Así es Él se la vive de lujo Si usted no lo ve aquí Es porque él se la vive de lujo Esta semana fue su cumpleaños Aunque no ganó la quiniela Pero bueno Él se la vive de lujo Les estaremos mandando Enlaces Sobre qué es lo que está pasando allá Así es Justamente Como ustedes ya lo vieron Como con la transmisión En Cancún Ante Interplaya Volveremos a estar En En Veracruz Perdón No en Orizaba Con nuestro compañero Eduardo Reyes Para que se lleven Todos los detalles De nuestra visita A Veracruz Esperando que las cuatro unidades Regresen a Irapuato Así es Y bueno Antes también de finalizar No se les olvide ver La selección mexicana Que lo estaremos comentando El viernes Y aquí tenemos la banderita Precisamente El mes patrio Porque jugamos contra Estados Unidos El día de hoy Y bueno Antes para finalizar No se les olvide Que el próximo lunes Estarán con nosotros Uriel El Azteca Silva Y Salsicho Que nos vienen a hablar Sobre esta próxima pelea El 14 de septiembre Un día antes Del mes Del día patrio Que es el 15 Y bueno No se la pierdan Va a estar increíble Esta entrevista El Vox Aquí en Irapuato Un fin de semana Que se vendrá ese día Excepcional No olvidar también Que los capitanes Jonathan Hernández Y Andrés Celocotlán Mendoza Nominaron al Pájaro Sánchez Y Enrique Cedillo Para que vengan a NPI Deportes Están queriendo huir No se van a liberar Van a estar en los estudios De NPI Deportes Y pues bueno Agradecerle Sus palabras A los micrófonos De NPI Deportes Al profesor Omar Arellano Y a Isaac García Así es Muchísimas gracias A toda la audiencia Que nos sigue Compartan esta transmisión Y no se les olvide Seguir todo el contenido Que hay en NPI Noticias por Internet Y muchísimos más contenidos Que hay en nuestra página web www.noticiasnpi.com Gracias a toda la gente Que nos sigue Luis Muchísimas gracias Esperar que nos vengan Gracias a todos Por sus comentarios Un saludo a todos Nuestros amigos A la audiencia Los esperamos el día lunes Esperamos que mañana Sean cuatro unidades Para el Atlético Irapuato Pues muchas gracias Por sintonizar NPI Deportes Nos vemos el lunes Hasta la próxima Vox 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 en Irapuato Este próximo 14 de septiembre A partir de las 17 horas 5 de la tarde Ven a dar el grito A la monumental Lienzo Charro Ignacio León Ornelas Vox en Irapuato Vox en Irapuato Vox en Irapuato Vox en Irapuato Gracias por ver el video.